Fasatac desplaza por dentro y Fasatac cae fuerte por el centro de la pista, el caballo don Sabian dominando, Fasatac a la carga y Manu a Mano corre mucho por fuera en los finales, Manu a Mano tratando de sorprender en el clásico, Nevere vuela en los finales pero muy tarde, Manu a Mano sorprende en el clásico, Manu a Mano sorpresa en el pae, ganó Manu a Mano. Fasatac viene para el segundo puesto y ataca Guararucho para el tercero, Blackforce adelante, insiste Kilimanjaro para el segundo puesto, pero Blackforce, el nieto de Seattle Club, se les viene de punta a punta en el clásico José Antonio Páez, vuela Porsche por dentro para el segundo, ganó Blackforce. Don Paco y Catirebello está dominando el clásico Catirebello, insiste Tracic Junior para el segundo, Catirebello está solo en la punta, insiste Tracic Junior para el segundo, Catirebello solo. Les ganó Catirebello el clásico José Antonio Páez. En el segundo, entran en la recta final, pasó Sir Flyer a dominar el clásico, se cruzó el caballo Sir Flyer y World aprovecha y Mr. Classic se perdió ya porque quedó tercero, Sir Flyer domina, pero World viene a comprometerlo, World corre mucho contra Sir Flyer, domina World, el pupilo de Daniel Pérez, Sir Flyer, segundo Piel Roja, tercero, ganó World el número 7. Segundo, segundo Sir Flyer, tercero, Piel Roja, cuarto, Brasil, quinto, Mr. Classic. Y dominando la prueba, Mr. Stanchieri, colosal y Mr. Jorge y también Largavita por fuera, a comprometerlo, el caballo Largavita corre mucho por el centro de la pista y Mr. Stanchieri por segunda línea, Largavita por fuera, pasando a liquidar el clásico, el caballo Largavita, la línea de Guerrero, Bogarín ganó Largavita. Largavita, segundo Largavita. Siste Principado por fuera, viene Demons Club para el tercer puesto, ataca para el cuarto a French Junior, domina Clever Dancer, insiste el caballo Principado y Demons Club por dentro, Clever Dancer adelante, Principado a la carga por fuera, se defiende Clever Dancer, insiste Principado, domina Clever Dancer, el clásico, ganó el caballo Clever Dancer. Y dominando todavía el caballo tricampeón, pero Gran Ángel por dentro y el caballo Templado por fuera, viene a tratar de comprometerlo, Templado con Tobar y Gran Ángel por dentro, decidirán la carrera, Templado está crecido en la punta, Templado solo con Juan Vicente Tobar, Gran Ángel para el segundo, pero les ganó Templado en gran forma. Ingresan a la recta final, Lomaxi domina, Spotkin presiona por la parte exterior, Alighieri viene por dentro a la carga, igualmente cae Scott Gordon, sin embargo domina Lomaxi, Lomaxi en la delantera, Alighieri a la carga, Alighieri fuerte por dentro, el caballo Alighieri, se defiende Lomaxi, también cae Scott Gordon por fuera, Alighieri se ha venido a dominar el clásico, José Antonio Paz del 97, Scott Gordon viene hacia el segundo, les gana Alighieri y ganó Alighieri el clásico. Segundo Scott Gordon, tercero Geek Dancer, cuarto Lomaxi, en el quinto Spotted King, en el sexto Clemens, en el séptimo titulado, en el octavo Talurín, en el noveno Río Caura, corrieron los nueve inscritos. Por dentro y el bici por fuera, están los dos cabeza a cabeza, el bici con el campeón Tobar y el caballo Montezuma con Castillo, domina el bici, se defiende Montezuma, los mil doscientos en uno nueve dos, vuelve el caballo Montezuma por dentro, el bici por fuera, domina Montezuma en gran demostración de Castillo, les gana Montezuma. Hasta final, Mister Custodio, Leicester por la parte exterior de la cancha, el torbillo se defiende, Leicester por la parte exterior de la cancha y viene mejorando otra vez Leno, en el fondo Robert Paz con el caballo, y con Webb, Robert Paz huela por la parte exterior cuando Leicester está emparejando con Mister Custodio, y con Webb en la pelea, Rey del Mar y Tangodrín también en los finales, y con Webb en la sorpresa del clásico, y con Webb Tangodrín por dentro, y con Webb pasando, y ganó y con Webb. Gracias por ver el video.